¡Hola amigos! Hoy me llegó este sobre y me gustaría abrirlo junto con ustedes. ¿Vemos que ahí entró? Querido Superhero, estás invitado al festejo de mi cumpleaños en un lugar súper mágico y divertido. Espero que me puedas acompañar para que la pasemos increíble. Habrá muchas sorpresas. ¿Un cumpleaños? ¡Claro que no me lo perderé! ¡Hemos llegado a Monastón en Food Interlomas! ¡Guau! ¡Qué lugar tan increíble! ¡Gracias, Tim! ¡Ahora sí, que comience el cumpleaños! ¿Guadalupa? Voy a necesitar tu ayuda. Hola, Guadalupa. Dime, ¿qué es un cumpleaños? Cumpleaños. Aniversario del nacimiento de una persona. Celebración que tiene lugar una vez al año. Se festeja con pastel, amigos, familia y mucha diversión. ¡Qué emocionante! ¡Ahora sí, a celebrar el cumpleaños! ¡Yay! ¡Qué diversión! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Otro sobre! Veamos qué dice. ¡Hola, Superhero! ¡Te invito a que aprendamos mucho más sobre el cumpleaños para poder disfrutarlo al máximo! En cada juego encontrarás distintas banderas. ¡Guau! ¡Deberías llenar el mapa entero! ¡Un desafío! ¡Me encanta! ¿Vienes conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este es lo máximo! ¡Guau! ¡Veamos! ¡Una primera bandera! ¡Veamos qué tiene para enseñarnos, Guadalupa! ¡Bandera de México! ¡Canción de cumpleaños! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por Serbia de tu santo te las cantamos aquí! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Suena muy bonito! ¡Veamos todas las banderas que nos faltan por descubrir! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Un cocodrilo! ¡Eh! ¡A ver! ¡Una bandera más! Bandera de Argentina Canción de cumpleaños ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas super hero! ¡Que los cumplas feliz! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué fascinante aprender las distintas maneras de celebrar en este mundo! ¡Gracias, Guadalupa! ¡Sigamos jugando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La bandera número 3! ¡Cada vez faltan menos! Bandera de Estados Unidos Canción de cumpleaños ¡Happy Birthday to You! ¡Happy Birthday to You! ¡Happy Birthday de el super hero! ¡Happy Birthday to You! ¡Eso sí que sonó diferente! ¡Qué interesante, Guadalupa! ¡Me encanta que sepas tanto! ¡Sigamos! ¡Oh! Esta es la cuarta bandera ¡Vamos! Bandera de Brasil Canción de cumpleaños Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida ¡Guau! ¡Cuánto ritmo! ¡Y qué gran variedad de idiomas! ¡Y qué bonito cantas, Guadalupa! ¡Muchas gracias! Solo nos queda una bandera más por descubrir, amigos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! Amigos, encontramos la última bandera ¡Yay! Bandera de España Canción de cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Me encanta! ¡Amigos! ¡Logramos completar el mapa! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es ese sonido? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? ¡Y trae un sobre! Veamos qué dice ¡Felicitaciones por todo lo aprendido, Superhero! ¡No olvides llevar un regalo al cumpleañero! ¡Uh-huh! ¡Ya estamos listos para la fiesta! ¡Yay! ¡Pues vamos! Amigos, por fin llegamos ¡Yay! Antes de regresar a mi Planeta G Voy a disfrutar de esta increíble celebración No olvides seguirme en todas mis redes sociales Y suscribirte a mi canal de YouTube ¡Te veo en la próxima aventura! ¡Yay! ¡Súbrale! ¡Wow! ¡Súper! Ya estamos listos para regresar a Planeta G, Tim ¡Me divertí muchísimo! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Yay! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Nos vemos en la próxima aventura!